Me siento orgulloso de presentar al pueblo tarijeño, estamos de aniversario este 15, estamos cumpliendo 197 años, al grito libertario que nos han dado a la cabeza de Moto Méndez, estamos seguros de que nuestra revolución va a seguir adelante. Hay una parte de nuestro hino que dice, ni déspotas ni tiranos nuestro orgullo podrán abatirnos. Yo quiero quedarme con esa frase y mil felicidades de verdad a todo el pueblo tarijeño.